Hola amigos, yo soy Jessica Bohorquez y en estos días de cuarentena todos hemos adaptado nuestra vida diaria al mundo digital. Es decir, estudiamos y trabajamos desde casa gracias a las TIC. Pero hay otro grupo de personas dentro de nuestros hogares para los que esto puede ser, digamos, no tan fácil. Por eso hoy quiero hablarles sobre la importancia de que los acerquemos a la tecnología. Con esto me refiero a que nosotros seamos un puente entre ellos y el mundo digital. Hay adultos mayores que ya tienen un conocimiento avanzado de las TIC, ya sea porque están relacionados con ellas desde hace tiempo o porque son más hábiles que otros en el uso de estas. Pero no pasa en todos los casos. Con algunos tendremos que empezar desde lo más básico, por ejemplo, encender el celular o el computador. Mostrarles cuándo está cargando, cuándo no y cómo hacerlo. Decirles cómo hacer una búsqueda por internet o cómo descargar una aplicación, entre otras cosas. Recuerden, llénense de paciencia y amor para enseñarles de la mejor forma a estos seres tan queridos que tenemos en nuestras casas. No lo olviden, también es muy importante que compartamos con ellos las recomendaciones de seguridad para que naveguen sin riesgos en la red. ¡Chao!